Este programa llega en nombre de TELERED. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más a este podcast con Lester Noriega. Nuevamente con nosotros nuestro amigo de acá del canal, Gilbert Rodríguez. Emocionados, felices y agradecidos con Dios por la bendición tan grande de poder estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio. Emocionados, felices y agradecidos por ustedes como programa Podcast, como Pastor Lester Noriega en la televisora por esta oportunidad que nos van a servir a las personas sencillamente agregando valor. Muchísimas gracias. Hoy vamos a tener un tema interesante, sabiduría de la gratitud. Y ustedes ya pueden ir a nuestras redes sociales, empiecen a dar me gusta allí en nuestra cuenta de YouTube, en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Facebook. Acuérdense, arroba Luz TV 7. Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. Y tenemos también la cuenta para los que disfrutan el contenido de nuestro amigo Gilbert Rodríguez, arroba Koachi Gilbert Rodríguez. Gilber con la Y. Gilber Rodríguez. Allí pueden ustedes localizarlo y disfrutar de todo ese contenido que tiene, que es una bendición. Será una gran bendición para ustedes. El tema de hoy, sabiduría de la gratitud. Sabiduría. La gente a veces no entiende lo que es la sabiduría. La sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento. Hay mucha gente que tiene altos estándares de conocimiento, pero no saben cómo digerirlo y cómo ponerlo en un, dos, tres para mejorar, por ejemplo, su relación matrimonial. Para mejorar, por ejemplo, la relación con sus hijos. Para mejorar las relaciones interpersonales. Es decir, la sabiduría es la capacidad de tomar el conocimiento y colocarlo de forma práctica en mi vida para beneficiarme de él y mejorar profundamente, mejorar notablemente y ayudar a otros. Y cuando combinamos sabiduría de la gratitud, literalmente estamos diciendo entiendo los secretos que hay del agradecimiento para aplicar el agradecimiento a mi vida y beneficiarme inmensamente. Y es que hay unos secretos en la gratitud, cosas que muy pocas personas han entendido porque quizás no le ha llegado este conocimiento. Pero hoy ellos van a saber cuáles son esos secretos de la gratitud. Y no solamente tener ese conocimiento, no solamente saberlo, sino también ponerlo por práctica. La mayoría de nosotros hemos sido formados viendo lo que otro tiene y decimos, conchale, pero porque yo no tengo eso. Y cuando tomo esta emoción y dejo que tome el control de mi mente, ese pensamiento me estoy limitando de explotar la esencia de plenitud y de satisfacción que hay en la gratitud. Y aquí voy. La gratitud es mucho más que decir gracias. La gratitud es tener conciencia de tiempo presente y tomar con mucha seriedad las bendiciones que sí tengo para agradecerla. Porque hay algo, Pastor Lester, y es que nosotros damos por sentados lo que tenemos. Y creemos que mañana es una obligación que tiene que estar. La verdad no es así. Muchos, nosotros que hemos conocido muchas personas que se atestan a dormir, por ejemplo, que al otro día no se despiertan. Y aquí voy, tú y yo al despertar cada mañana. Tenemos la oportunidad, uno, de estar vivos, de tener aliento de vida. Dos, de poder levantarnos de las camas y tener fuerza en nuestros músculos. Y ese es un segundo motivo para agradecer. Tres, el no estar conectado a una bombona de oxígeno, sino tener la capacidad de que nuestros pulmones funcionan. Cuatro, levantarnos y tener agua potable en nuestra casa o agua de consumo que nos permita hidratarnos. Cinco, sin haber salido de la casa a primera hora de la mañana, ya tengo un pedazo de pan y un trago de café. Es decir, tengo tantas cosas. Ya cuando comienzas por allí ya tienes mucho que ganar, ya tienes mucha ganancia. Ahí voy, tengo muchas ganancias, pero como mi enfoque ha estado en que no tengo las empanadas que me quiero comer, no tengo el pernil que me quiero comer, no tengo el mocachino que me quiero tomar, no tengo el otro colchón que quiero disfrutar, no tengo el aire que quisiera tener. Entonces me pierdo la oportunidad de disfrutar, de revitalizarme con la energía que se desprende de un corazón agradecido. Existe una frase importantísima y me gustaría que los televidentes puedan escribirla. La gratitud es la memoria del corazón. Cuando tú y yo le permitimos al corazón... Mira que ahí estamos conectados porque yo lo tengo emotado por acá. Excelente. Porque eso es un secreto muy grande. La gratitud es la memoria del corazón. Porque aquí voy, nosotros tendemos a olvidar rápidamente las cosas buenas que sí tenemos. Tengo un niño de 12 años, está en esa etapa y la verdad no lo aguanto. Yo le diría, no, agradece que tienes un niño de 12 años al que puedes ayudar, con el cual tú puedes crecer y lo más importante es que puedes disfrutar de su compañía. Entonces, hay sabiduría en agradecer. Para mí hay mucha sabiduría, hay excelencia de sabiduría cuando nos tomamos el tiempo para agradecer en tiempo presente, aquí y ahora, todas las grandes bendiciones que sí tengo. Si la persona pudiera sentarse un momento y meditar, tomar un lápiz y un papel, y anotar todo aquello que tiene en su casa, lo que tiene a la mano, lo que está a su lado, anotarlo, allí tuviera muchos motivos para agradecer. Existe una profesora en la Universidad de Los Ángeles, California, es una rama de la psicología que se llama Psicología Positiva, se llama Sonja Ljubomisky. Ella asegura algo que a mí me encanta y es que si tú y yo tomamos a diario una página para enumerar 10 cosas por las cuales estamos agradecidos, y esto lo repetimos por los próximos tres días, nuestra semana cambia, pero aquí voy. Las circunstancias pudieran ser iguales o peores, pero tu enfoque y la energía que recobras en agradecer cambia tu visión y cambia tu perspectiva. Yo sé que en ocasiones los televidentes pueden estar cansados del hecho de que hemos oído, no, hay que dar gracias, si hay que dar gracias. Entonces lo hacemos como de manera robótica, de la boca hacia afuera, y decimos pues bueno, agradezco por esto, pero por dentro decimos no estoy de acuerdo, no creo, error, porque si lo digo de boca hacia afuera, pero no lo creo en el corazón de verdad. No disfruto esta expresión, me pierdo, es como tener un tobo de agua y abrirle un orificio en la parte de abajo, vas a perder todo. Ahora yo tengo que construir este hábito de la gratitud, hay que construirlo, porque no, ya yo di gracias una vez en la vida y con eso basta. Esto es un hábito, es una disciplina. Todo cambio, es difícil al principio, es confuso en el medio, pero es hermoso al final. Eso lo enseña el maestro Robin Sharma. Todo cambio, es difícil al principio, es confuso en el medio, pero es hermoso al final. Cambiar un hábito como el ser mal agradecido o cambiar el hábito de ser un quejón deprimido, aunque comprimen, por ser agradecido, ese hábito te lleva en promedio 66 días para sustituirlo. Es decir, 21 días para derrocarlo, 21 días para decirle a la mente que vamos en serio y los próximos días, más de 22 días, son para decirle al cuerpo, esta es la nueva tendencia. Ahora bien, ¿cómo comienzo? Porque es muy bonito esto, pero ¿cómo comienzo? ¿Cómo empiezo a formar ese hábito? Aquí y ahora, en este momento donde usted está, deténgase y descubra tres razones por las que está agradecido. Mira algo, ahorita en lo que acabo de cumplir 40 años decidí comprarme una pulsera y esta pulsera lo único que busca es recordarme cada vez que la veo que debo agradecer por algo. No vaya a creer que esta pulsera es milagrosa, no, no. Esta pulsera es un recordatorio para practicar de forma continuo que cada vez que me la toco agradezco por algo. Ahora voy. ¿Por qué agradecer? Si tiene salud, si no está en un hospital, si tiene una esposa, si tiene familia, si tiene fe, si tiene esperanza, si tiene agua, si tiene comida. O sea, déjeme decirle que usted es un afortunado, porque usted tiene mucho más que el 60% de la población global. Y allí viene la sabiduría de la gratitud. Abrir ese conocimiento, o sea, no está sin nada. Tienes mucho por qué agradecer. Construyendo esta disciplina, formando este hábito, creamos ese verdadero músculo del agradecimiento. Excelente, porque es un músculo que al igual que en el gimnasio se debe trabajar todos los días, pero es un músculo que se trabaja con disciplina. Lo hemos hablado en otros episodios, deben buscarlo aquí en la galería del canal y pueden verlo, pero el músculo de la gratitud se desarrolla trabajándolo todos los días. Es decir, si tú y yo vamos al gimnasio, pero no trabajamos pecho, podemos trabajar cualquier otro músculo, pero si no trabajamos pecho, el músculo, es decir, no va a funcionar, no va a crecer, no va a lograr encontrar esa fuerza. Lo mismo pasa con la gratitud. Si a diario no me tomo el tiempo para agradecer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cosas del día que son buenas y positivas, entonces ese músculo no va a crecer. ¿Cómo lo hago? Sencillo, agarro y hago mi lista de gratitud. Es decir, ¿por qué escribir? Hoy en día cuando estamos tan conectados a las redes sociales y a los dispositivos electrónicos, ¿por qué escribir? Porque existe una correlación entre la mano y el cerebro. Cuando tú y yo somos conscientes aquí ahora de lo que estoy escribiendo es gratitud, obviamente mi cerebro va a empezar a conectar esos puntos para generar esa sensación de bienestar. Y esa es la forma de desarrollar el músculo, esa es la gratitud. Nosotros vamos a ir un momentico a la calle, vamos a hacer una pregunta, vamos a preguntarle a la gente, ¿la gratitud se da sin nada o a cambio? Sí, bueno, primeramente tenemos que tener en cuenta que la gratitud es uno de los aspectos, ¿verdad? Que identifica a la persona primeramente con Dios, ¿verdad? Es la primera gratitud que tenemos por tener vida cada día y porque Él nos hace ver toda su creación. También, ¿verdad? No solamente por ser agradecido por recibir, sino por el simple hecho de pertenecer a una sociedad de hombres y mujeres. Por ese aspecto o por ese sentido debemos ser agradecidos. Bueno, la gratitud es un valor fundamental que debemos proporcionar cada uno como ser humano. A través de la tolerancia, el compañerismo, es una herramienta que la cual debemos usar cada uno en estos tiempos que estamos viviendo. Sí, de manera muy particular, creo que los seres humanos, primeramente tenemos un corazón revestido con el amor de Dios. Una de las cosas grandes que tenemos nosotros que agradecer sin recibirla es la gracia que tuvo Dios para con nosotros. Él lo hizo de manera muy voluntaria, ¿verdad? Nosotros ni siquiera teníamos en cuenta de eso. Y aparte de eso, con el simple hecho de tenerla o permitir mirar, respirar, ya tenemos que decir que, bueno, somos agradecidos. No tenemos nada en nuestras manos, pero con solo tener un aliento de vida, pues tenemos que estar muy, muy agradecidos. Nosotros vamos a un pequeño corte y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Basada en los libros bíblicos Reyes La historia de Israel Todos quieren reinar Pero solo los elegidos por Dios Podrán hacerlos De lunes a viernes a las nueve de la noche Reyes Por Rusia Internacional Grandecer Más bendición La palabra puede bendecir, inspirar y motivar Pero ahora tiene el Espíritu Santo que lo ha inspirado Escucha la palabra de hoy Dios bendiga a cada uno de los que Dios escoge Con el pastor Cada domingo a las 10 de la noche Por Rusia Internacional Grandes historias Más bendición Conoce la verdad desde la comodidad de tu casa Con Enrique López Alfonso Presentar una serie de propuestas Con Lústave Noticias De lunes a viernes A las 7 de la noche Y a las 7 de la mañana Con Lústave Internacional Más información Más bendición Este podcast con Lester Noriega El tema de hoy Sabiduría de la gratitud Tenemos con nosotros a Gilber Rodríguez Un escritor Más adelante nos estará mencionando sobre su libro La gratitud llave de tesoro Antes de al corte Nosotros estábamos hablando Del músculo Que debemos desarrollar Esa gratitud Como se desarrolla un músculo Y tomabas de referencia Puedes trabajar cualquier grupo muscular En el gimnasio Pero si no trabajas pecho No se va a desarrollar ese músculo Y al no desarrollarse ese músculo La persona no se va a ver bien estéticamente Una persona puede ser muy inteligente Puede tener muchos atributos Pero si no es agradecida Pastor Lester ¿La qué? La ingratitud es como el mal aliento Todo el mundo sabe que existe Pero la persona que lo tiene No se da cuenta No se da cuenta Entonces ¿Cómo combatir una predisposición? Y esto tengo que hacer mucho énfasis Es una predisposición mental Que traemos desde pequeños El siempre querer más Te explico Desde el principio del tiempo Ese deseo de querer tener más Fue lo que llevó a mejorar A la innovación Y al desarrollo De todo lo que hoy Conocemos como sociedad Es decir Era necesario Pero debe haber un punto Donde todo ser humano Diga Necesito mucho más Que tener y acumular Esto me encanta Porque hay una historia De un hombre que dijo Voy a derribar todo esto que tengo Porque es insuficiente Y voy a construir Y me voy a decir Para mí mismo Alma goza Todo lo que tienes Porque para mucho tiempo Y una voz le dijo Necio Lo que has acumulado Todo este tiempo Para quien será Es decir Si yo pudiera Parafrasear la enseñanza Es ¿Por qué no agradeciste Todo lo que sí tenía? ¿Por qué no te diste La oportunidad De disfrutar Lo que ya tenía En vez de enfocarte En lo que te hacía falta? Entonces Es una decisión Y es una disciplina Porque va Contra la corriente Natural De nuestros pensamientos Agradecer Va en contra De nuestra naturaleza Y se dice Que es un músculo Porque al igual Que en el entrenamiento físico Mientras más agradeces Mejor te sientes Ahora bien Hay un Hay un cliché Que está por allí Y es que Si agradezco Es porque soy conformista Y la verdad Es que no tiene nada que ver La gratitud Me coloca en posición De poder recibir más Para seguir dando gracias Ciertamente Yo le he enseñado eso A la iglesia El que agradece Un beneficio recibido Se prepara para recibir Sí señor Porque tu mente Se coloca en posición De seguir atento Buscando nuevas oportunidades Para poder agradecer Entonces El ser agradecido No implica El ser conformista Y el dar por terminado Tus proyectos No Al contrario Te impulsa Y te coloca en posición Por más Y de alcanzar más ¿Cómo desarrollas Un estilo de la gratitud? Lo acabamos de decir Hace poco Agradeciéndoles Aquí y ahora Ser consciente Aquí y ahora Qué cosas Tengo para agradecer Ejemplo Yo te puedo decir Aquí y ahora Agradezco tres elementos Uno La oportunidad De poder compartir Este conocimiento Con las personas No La bendición De tener a mi esposa Conmigo en el estudio Que me está acompañando Que forma parte De un trabajo Que hago Tres El conocer personas Extraordinarias Como tú Y como el hermano Juan Que abren el compás Para que este conocimiento Tres cosas Que en un minuto Pude agradecer Qué gano de todo esto Me siento mucho más genético Me siento revitalizado Y puedo seguir adelante Creciendo y creyendo Bueno Sabes que la Biblia nos dice Dar gracias A Dios En todo El Señor Se encuentra en Primera de Tensalonicense Capítulo 5 18 Dar gracias A Dios En todo En todo De la voluntad de Dios Para con nosotros Alguien a quien agradecer Todos esos beneficios Al creador Y es clave Cuando dice Dar gracias a Dios En todo Habrán esos momentos Que no queremos agradecer Es muy difícil Pasar momentos complejos Nosotros creemos Que los retos No los problemas Los retos Y los desafíos Te colocan en posición De sacar lo malo Que hay en ti Y de aprender Las nuevas habilidades Que le ves a aprender Te cuento Cuando hay un propósito Y un plan Para alcanzar Un objetivo Tiene que haber Mucho trabajo interno El maestro Jim Rohn Dice Creo que este Se nace entrecer Usted Que en desarrollar Su emprendimiento Y su trabajo Es decir Que su conocimiento Sea tal Que su emprendimiento Alcance Su conocimiento Entonces Cuando aprendí Quiero dar gracias Aún Por lo que Pareciera Difícil Malo Difícil Complejo Complejo Estoy diciendo Para mis propios adentros Y para las personas Que me conocen Estoy consciente Y aunque hay retos Y desafíos Esto de alguna manera Me va a ayudar Esto de alguna manera Se conecta Con el propósito Que tengo Imagínate Si José No hubiese Estado En la prisión Y no hubiese Aprendido A lidiar Con gente De amargura De espíritu Por la carencia De oportunidades Y de recursos No hubiese podido Hacer un trabajo Con tal nivel De excelencia Y efectividad Cuando no el pueblo El mundo entero Diga de estar En un momento Con ellos Entonces Si él Habiese dado Gracias Por ese momento Particular De formación No se hubiese puesto En la perspectiva Ni en el camino Correcto Para poder ejecutar El plan Y el propósito Que había Me encanta Esa frase De tu libro La gratitud Llave de tesoro La gratitud Llave de tesoro Nació Como un regalo Te explico Venían mis 40 años Y la mayoría De nosotros Pedimos un regalo Cuando cumplimos años Mi esposa Y yo Estuvimos hablando Y dijimos ¿Qué podemos dar? ¿Qué podemos enseñar? ¿Qué podemos otorgarle Al mundo Como el regalo De cumpleaños? Y estaba Finalizando el año pasado Habían unas metas Y unos objetivos O muy delineados A lo que quiero En cuanto a los objetivos Y las metas Y no se me dieron Como a las 6 de la mañana El 31 de diciembre Que estoy analizando Me vino esa sensación Tú sabes Que no sabes Si es en la lengua O en el estómago Que quiere Darle de brinda El hecho De que no lo pudiste lograr Y justo en ese momento Me acuerdo De la historia De aquellos 10 hombres Que fueron sanados Por el ministro Pero que Uno solo regresó Y dije ¿Cómo sería La historia De estos 10 personajes? ¿Qué representaría En relación a nuestras Características Y actitudes O nuestras personalidades? ¿Cómo sería ese momento En el cual Ellos llegarían Para pedir su milagro? Y allí Le di permiso A la imaginación Y utilicé la creatividad Para crear Una precuela De este hecho Real que ocurrió Y salió Una historia hermosa Llamada La gratitud Llave de tesoro Pero no puedo Espolear Tengo que dejarme Que ustedes vayan A Amazon Y puedan descargar Porque sencillamente Van a saber el fin Bueno Y eso es una clave Que le está dando A la gente Porque cuando se habla De llave Es que abre Algunas puertas Y es que eso Es la gratitud Que abre puertas Exactamente La gratitud Tiene la particularidad De tener no una llave Sino una llave maestra Que coloca frente A las puertas Correctas Los caminos Me encanta eso No son llaves Es una llave maestra Una llave maestra Que abre muchas puertas ¿Por qué? Porque en medio De la gratitud Hay expectativa Hay poder Hay resolución Hay gallardía Pero sobre todo Hay compromiso De continuar Perseverantemente Bien Pueden descargar Nuestro libro De hecho Les quiero anunciar Que tenemos El primer capítulo Completamente descargable Y completamente gratis Para que todo aquel Que ingrese A la página de Amazon Y descargue nuestro libro Pueda comenzar A disfrutar De esta historia Tan fantástica Extraordinaria Enriquecedora Que te va a permitir Ampliar la perspectiva En un lenguaje Muy sencillo En una historia real Basada en un hecho real Y sencillamente Al terminar La lectura Te vas a dar cuenta La importancia De desapoyar El músculo De la gratitud Fíjate lo que dice El Salmos Capítulo 100 Versículo 4 Entrar por sus puertas Con acciones De gracia A mí siempre Me ha llamado la atención Este texto Porque no es solamente Bueno, nos han enseñado Que solamente es dar gracias Son palabras Pero hay acciones De gracias Acciones tienen que ver Con regalos Ofrenda Tádiva Un presente Esas son acciones Muchas veces Estamos solamente acostumbrados Bueno, gracias Y nos olvidamos La mayoría de nosotros Creemos que es puro decir La palabra gracias Y te acabo de explicar Que no funciona De hecho Que la expresión De gratitud Estimula el comportamiento moral Una persona Que es agradecida Es una persona Generosa Es una persona Que tiene mentalidad Y abundancia Porque sabe Porque sabe que Como hubo En un momento A mí me encanta Porque hay un concepto Muy japonés Y es que cuando tú Vas a respirar ¿Qué haces? No te preocupas Si mañana va a haber oxígeno Tú Respires Ahí voy Existe de todo Y por todo Porque el padre De las luces Nos regala Todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que imaginamos Creemos O esperamos Entonces Si tengo la concepción Clara De que hay mucho más Soy generoso En mi tiempo Soy generoso En la disposición Para servir Soy generoso Con el conocimiento Que lo he recibido Por gracia Con la sabiduría Para compartirlo Con otros Soy generoso Con el necesitado Soy generoso Con el tiempo En mi esposa En mi familia Soy generoso Y moralmente Compromitido A hacer las cosas ¿Por qué? Porque hay un compromiso De que el agradecimiento Me vincula A ese comportamiento Entonces Hay algo bien importante En la mayoría de las personas La enfermedad Del siglo XXI Es el estrés Y una de las formas Que dice esta amiga Sonia Libomisky Que es un psicólogo O decano De la Universidad De Los Ángeles California Ella dice Que con la gratitud Tú puedes afrontar El estrés Y los traumas De la vida De verdad ¿Sí? Porque si dejamos De cuestionar O de señalar Por lo que no tuvimos A nuestros padres O a nuestros futuros O a nuestros representantes Y comenzamos a agradecer Que tuvimos a alguien Que nos ayudó En medio de nuestros desafíos Pastor Lester Nuestra perspectiva cambia Nuestra expectativa celebra Y agradecemos Que realmente Estuvimos mejor Que muchas personas Algo Detrás De toda pérdida Existe un beneficio Aún mayor Mira esto Detrás De todo desafío De toda pérdida De toda situación Compleja Existe la semilla De un beneficio mayor Pero La forma de activar O de sembrar Esa semilla Es agradeciendo Pero no Es muy difícil Agradece En medio del dolor Con lágrimas En tus ojos Agradece Porque allí Hay grandes copiertos Agradeciendo Lo que tenemos Dios Hará el milagro Para recibir Lo que no tenemos Y es un ejemplo Que nos dejó El Señor Jesucristo Cuando agarró Aquellos peces Y aquellos panes Que eran poquito Delante de la multitud Lo agradeció Muchachos Y comieron más De cinco mil personas Sorprendente Que lo que hizo Fue agradecer Lo que sí tenía Mientras que los discípulos Se preocupaban Por lo que no había Él agradeció Lo que sí tenía Y fue multiplicado En practicar Y esta es La sabiduría De la gratitud Gilbert Gracias por acompañarnos Seguramente Esto va a ser De gran bendición Para todos los que Nos van a ver Y escuchar Les invitamos A que estén En nuestras redes sociales Se suscriban Nos sigan Le den me gusta Dejen sus comentarios Será hasta una nueva oportunidad Bendiciones y éxitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este programa Llega en nombre de Telered Te da más Te cuesta menos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!